Hola queridos hermanos, como les he contado otras veces, la guerra destruye todo y entre las cosas que destruye son los bienes espirituales. No porque necesariamente las cosas materiales puedan afectar a las cosas espirituales, a las realidades espirituales, sino que porque el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, de alma y cuerpo, cuando se ve afectado el ser humano no solamente en cosas de su cuerpo, en posesiones, sino en su vida misma, en su salud, eso influye ciertamente. No es determinante, pero influye. Y hemos visto que desde el comienzo de la guerra hasta ahora, no obstante que por un lado hemos podido mantener las oraciones, gracias a Dios, la adoración, el rosario, las confesiones, la asunción de los enfermos, pero sin embargo una parte esencial para que la vida espiritual penetre y se haga existencial, se haga decir algo de todos los días, son los grupos, es el hecho de participar en grupo, en la liturgia, en la formación, en los juegos. Bueno, y eso, digamos, todo va a cuesta arriba porque de los 10 grupos parroquiales que teníamos, como muchos de ustedes saben, pueden fijarse en el Facebook, antes de octubre del año pasado, como eran grupos de todos, de jóvenes, de familias, de niños, de medianos, de monaguillos, de las servidoras de la iglesia, las niñas, de los hombres. Pero bueno, ahora hacemos actividades, hacemos grupos, muy agradecido a las servidoras, a las hermanas, por ejemplo con los niños, pero cuesta, porque los niños, imagínense, 10 meses de guerra, para un niño que tiene 10 años es el 10% de su vida, y si uno cuenta su vida consciente, es el 15 o el 20%, es decir, es muchísimo. Entonces, esto ciertamente ha afectado, y por eso les pido para que recen también por el bien espiritual, que es el principal de los bienes de nuestra comunidad y de toda la gente, de toda la gente de buena voluntad que está en la región. Y evidentemente recemos por la paz. Que Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana, si Dios quiere.